En el reciente Smash Factor X hubo un nivel impresionante, dejándonos algunos offsets memorables. Un claro ejemplo fue el offset de los mexicanos a Zomba y Cosmos. Quienes terminarían enfrentándose en Losers, siendo Zomba el que obtendría la victoria con un contundente 3-0, dejando a Cosmos con el lugar 49. Alan Deese fue enviado a Losers muy temprano por ti con un 3-0. Posteriormente se tuvo que enfrentar a Zomba en su primer match del bracket inferior, venciéndolo con un contundente 3-0. Más adelante vencería a Muteis con el mismo marcador, para al final quedarse a un paso del top 8, perdiendo en contra de Kmeme para obtener el noveno lugar. Gluttony vencería a ti por primera vez con un 3-1 para avanzar en el bracket. Mosteriormente sería enviado a Luces por Sonic, continuando su run venciendo a jugadores como Twick, Meme y M. Kaleo, finalmente perdiendo en contra de Shutton para obtener el cuarto lugar. Por su parte, Zisky tuvo victorias destacadas sobre Chack y Twick para salir del top 64. Más adelante en top 16 sería enviado a Losers por M. Kaleo con un 3-0. En este bracket inferior tuvo que derrotar a ti y Kameme. Finalmente Shutton sería quien lo eliminaría para terminar su paso en quinto lugar. Sonics y Spargo tendrían el rematch de la gran final de Get On My Level 2023, en el cual Sonic habría obtenido la victoria. En esta ocasión, Sonic logró resetear 3-0. Pero el jugador mexicano Spargo se llevó la victoria en la True Grand Final con un 3-1. Coronándose como el campeón indiscutible de Smash Factor X. Espero les haya gustado este resumen de Smash Factor X. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Yo fui Chef y nos vemos la próxima.